Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os habéis estado bien. Bien, vamos a comentar el avance de otra nueva temporada, Assassin's Pride, lo cual está bastante bien, pero esto también es lo típico de que dices, está bastante bien, pero esto no es cierto, críticas, lo no sé, porque la gente es muy quisquiosa, ya sé que hay que seguir fidelidad, en fin, que la gente siempre se queja por algo, que esté perfecto siempre quejarse por algo, pero en fin. Que entiendo, que se queje, pero tampoco es para exagerarlo, ¿sabes? En fin. Assassin's Pride, bueno, pues para empezar, esta me pinta mal de espina, tiene mal de espina de y son la mala, no lo sé, pero no lo es, porque es muy tierno. En fin, vamos a comenzar, presentando a los personajes. Vale, le quema la historia, básicamente la historia va de, presoprota, Kirito 2.0, Kirito 7.0, no sé ni cuántos Kiritos he visto ya en todo que llevo grabando en YouTube. Kirito 2.0, de número extraño, encargar la misión de matar a la hija de un noble, pero después se encariña con ella, después la entrena, no la convierte en paladina, convierte en su habilidad. En fin. Cosas que pasan. A ver... La Bitch Yo me la tupe está genial Pero no me vas a traducir, ¿porque? Porque nos conocemos tú y yo, ¿vale? Nus conociamos tú y yo En inglés Por favor, en español es cajita Mmm, por favor Casi, casi es cierto Pero no A ver Kufa, ¿se llama Kufa en serio? Vale Ya sé quién es el que lo va a juzgar Ahí está, Kufa Bueno, aquí lo pongo el autor de medida Ya se lo ponía ahí, ¿no? Me aparece verlo Coño, se lo ponía ahí Pues nada Kufa, Kufa Vampir Es un subcrito legendario porque tiene un potencial increíble Medida Eh, coño, esto no es Era esta Ah Que te dije, ah, para leer el nombre Melida Angel No, pero le dije que se supone que su padre no, o sea que no, que no es descendiente de su familia Porque lo hizo con otro, porque lo hizo con otro, el padre, no lo sé, no lo sé, no es movido Él es Ángel De otra familia noble, amiga de mi vida Best of friends son por cierto Eh, ok Rosetti Prisket Prisket Se metía hasta que la atención se dio cuenta cuando consiguió el poder y todo y que no debía haberse metido con ella y que al final creo que se convierte en best of friends también A ver, un momento Siguiente Estas no se presentan Estas sí se presentan Y ya está No se presentan El resto aún no lo vamos a presentar porque no han salido Eh, Williams Geen Este es el enemigo que Del primer capítulo salió Eh, con Vampir Que supuestamente es Es que está investigando Vampir Pero después acaba que no Que se escapa este Después se van a encontrar al museo cuando van a atacar a Melida y a Y a Angel van a atacar Pero al final pues Acaba reventando el culo Vampir A este pavo Le caga más bien porque lo puede haber matado Pero no lo hace ¿Por qué? Porque es una buena persona Vampir En verdad Él quería que se cagase solo Quiero hacer el avance Pero estoy esperando que salga el avance En Youtube Porque está en modo chibi Por lo que estoy viendo Pero no sale Tenemos avance aquí Pero no sale el avance chibi Lo cual me jode En fin, bueno Otome y Otome Reuniéndose en el castillo de la cadena Tenemos el capítulo número 4 Y juegos salen Es que siempre cuando digo No, no salen Aún no salen Y pum, salen Melida y Ellis Acorda la distancia después del secuestro Pronto, luna, luna Se ha seleccionado Va a un evento En conjunto con la escuela hermana Santa Doritris Yuga 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 Estudiantes seleccionados de cada escuela A estudiantes de último año Altamente calificados Pero el lado de San Friend Yuga Juega Juega el nombre Yuga 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 Nos dijo un representante inesperado Pam, 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 pam Quien será Bueno, aquí está duriendo aquí Lo puedo emplear Pero estaría bien Bueno, no me quejo Quieta, quieta Bien, quieta Todas las últimas Así que Para la última Llegamos mejor Un poquito más Grande No tan pequeño Bueno, aquí está Quirito con su potencial Con el mana Esplendido el mana Que esa es la versión ligera Porque ya hemos visto En el capítulo anterior En combate Que esta es versión Mierda Espérate que cuando Pelee de verdad Madre mía Parece que va a reventar Y por cierto Le dice el William A este Que si lo has visto O sea, perdón Le dice Kirito Bumpy Le dice a A William Que si lo has visto Que ya El futuro Lo va a superar Y claro En el principio En el William Cuando van a matar A las dos Se iluminan con una cara Sería con los ojos Serios Y se iluminan los ojos A cada una O sea que Ellas van a ser Las grandes guerreras Que van a superar A sus propios Madres Eso es lógico Y que Pues Van a ser un periodo En el futuro Bueno La nueva persona Que aparece Justo Dicho No va a aparecer Y justo aparece Otra Que me recuerdo A Takane No sé Para que Se me recuerdo A Takane Yo no entiendo Que está pasando Aquí Bueno Aquí Medida Está Mudándose Está aplazando Vampir Y saludando No sé Quién es Pero tiene una mirada De que te voy a reventar La boca Y la otra Personaje También nueva Es que Ya no lo comento Y justo sale Bueno El siguiente Lo comentamos En fin El próximo episodio Se va a llamar Dos señoritas Se reúnen En el castillo Encantado Pues ok Va a ver El avance Largo Así que Creo que tiene voz A ver Tiene voz Pues vale Disfrutadlo Tiene voz Tiene voz Tiene voz en este video es el actor y su contento de esta novela, es el artículo que más. El cine es el artículo 4. El artículo 3 es el artículo de la novela que más os ha llegado a los personajes. Tenía miedo a las calabazas, esas mutantes, tenía miedo porque justo las vio cuando William secuestró a ella y a Merida Se cagó cuando vio las calabazas y pues no Nos hemos encontrado en el pasado cuando hemos conocido a Angel y Merida Bueno, no está mal, está bastante bien que nos cuente la historia porque claro son amigas Pero como que ha surgido también esa distancia de Nooshi, sabes? Bueno, aquí está una, no sé qué es esta persona Obasan, no es así de claro Habla Merida de toda su escuela, parece ser ¿Merida o no? No, no, la Takane, esa rara Aquí Merida se sonroja, van pero no le ha quitado la mirada a la vieja No le ha quitado la mirada, pero nada Mira, aquí están las cosas representantes Parece que algo le ha dicho Merida a Angel Perdón, este Angel a Merida Para que obviamente tengan ganas de llegar como si Claro, lo que he dicho es algo que si hubiera esa distancia, como si ella quiera hacer esa distancia entre ellos dos Esto no sé si son recuerdos en la actualidad, pero están las dos ahí encariñadas las dos Mira ahí está la sensei de... de joder de Angel, que no me acuerdo el nombre, no han puesto creo eh, creo que no han puesto el nombre Lo bueno es la sensei Ahora que le ha dicho antes Pues me iré aquí, esa sería la otra persona que va a aparecer Y esa chica también desconocida de Capuche, que la otra que justo tampoco he dicho no vamos a hacerlo, me gusta sale también Joder, que buena suerte Así que nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos en la próxima Hasta pronto Hasta pronto